El que ve como jaimas, con los de vencias, que destruyes, que creas, pero atrás, hay lo que oyeas, yo leo intercambias, pues con asais, o de furgon, de furgon, o de furgon o de sanjeis, que no lo entendéis, con ella la cama tiempo para mi vida, con los milagros a Lourdes, la vida es doble, y así contando hasta que tienes equilibrio, si eres lo que sea, pero no me sacan nada de nobles, 21 Diciembre, sigo en horas, y lo que me quieras, hace 15 veces, de cemento del malo, no me jodas, ese chaval descaminado, tiene lo que merece, y como va a saber que quieres, si no le pongo fe, démalo, el cielo y el nace, cuando el dos se cuece, dinamitando estereotipos, directrices, abrir la mente y nada es como lo pintan, pero se lo crees, ser juntos, para ser libres, desexplicaciones, en el blog y con la ducas, si no te pones, que puedes, al marzo se diseñó, para pertenecer a nadie, así que vivo, ya el movimiento, aire, moonwalking, 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 en Madrid dicen que, en Madrid dicen que, un walking, cada vez más fuera del rollo, lo guisando a los jeans, hace un medio verde, o vertiendo clínex, ahora lo que tiene, pues un día se irá, que yo solo aprendí el silencio del paciente, la cogió de un hospital, de arena una de cal, y si da igual que a civil, dame veneno, no me jodas, es así, baby, por ready, by the last, me robó, napski, rockin', cosiendo alas, va a salir de aquí, number one, rookie, me dunco a mi mismo, hermano, no quieres que pienses, tienes mano, dobra hermano, infinit quien desea tu mal, antes que se quiesan, infinit quien busca controlar lo que no está en sus manos, no quiero otro, no quiero amigos buenos, en el rega fund, firma fake, con mi negra, hablando hasta que entra en el cielo, a mil besos, y por donde buscando, apostando el doble, ya no se comunica, todo es complicado, es que a riso, duro el esteric, miro que nos devora, la conciencia como una patena, desde primera hora, bufandras de cuadros, chandras, y no desalientas, bruda, y con su opinión, descubriendo el diamond, y que les jodan, con la calma del que no se fía, antes que era como quedarme tras la policía, en el web, sigo con mi pros y mi manía, lo perfecto amor en tu tutu que te esperabas, En Madrid dicen que en Madrid dicen que ¡BOOM WARKIN! ¡En Madrid dicen que ¡BOOM WARKIN! ¡En Madrid dicen que ¡BOOM WARKIN!